Sicario le preguntó el nombre a una mujer en Bucaramanga y luego la asesinó, pues un lamentable hecho de violencia se presentó en el barrio Villarosa, en el norte de Bucaramanga, donde fue asesinada en horas de la madrugada una mujer de 34 años de al recibir varios disparos de arma de fuego. Se investiga si el caso estaría relacionado al consumo y tráfico de estupefacientes. La víctima, una mujer de 34 años de Akin, fue identificada como Erika Liliana Camachol, una residente en la zona. Según el testimonio que un familiar les entregó a las autoridades, se encontraba con su compañero sentimental en un andén frente al salón comunal del barrio Villarosa. En el informe, la policía se informó que en el lugar arribó a Pío un joven, aproximadamente 18 años de edad, quien vestía un jean, buzo gris, con capota roja y portaba un tapabocas. Le pregunta a Erika Liliana Camacholuna que si ella vendía sustancias alucinógenas. A pesar de que estaba con su novio, la pregunta fue para ella. La víctima manifiesta que no y que esta persona se va del lugar. A los pocos minutos regresa. Esta vez la pregunta no fue si vendía alucinógenos, sino si ella era Erika. Al responder que sí, el delincuente sacó un arma de fuego y le dispara en repetidas oportunidades. Su compañero sentimental salió ileso. Según familiares, la trasladaron en una moto hasta el hospital local del norte, donde la mujer ingresó sin signos vitales. Las múltiples heridas con arma de fuego fueron las causas del deceso. Los móviles, según las autoridades, están por esclarecer, pero estos miembros de la SIGIN de la Policía Metropolitana de Bucaramanga han iniciado los labores de recolección de testimonios y verificación de las cámaras de seguridad. No se descarta un asesinato relacionado con el tráfico y consumo de alucinógenos.